Para tratar de entender qué pasó realmente con Perón en Río de Janeiro, vamos a ver la última parte de la entrevista a Ariel Helder. Apenas Saola Ortiz se entera, lo que hace es informarle al embajador en Brasil, un desconocido, se llamaba Fernández, para que haga todo lo que tenga que hacer para que se lo detenga en Brasil. Porque, bueno, Gauna informa que salió en un avión con escala en Río de Janeiro. Entonces, bueno, apenas el avión llega, ya se sabía cuándo llegaba, la hora, todo. Apenas llega, lo rodea un operativo militar impresionante, como si hubiesen estado esperando, no sé, al subversivo más peligroso del mundo, más o menos. Lo rodean en un doble anillo de militares con armas largas, qué sé yo. Los de la comitiva de Perón venían armados, traían su arma de bolsillo, digamos, porque no eran ningunos nenes, te imaginarás. Pero los estaban esperando con un ejército, más o menos. Bueno, ahí sube un alto diplomático brasileño, le dice que su viaje terminó, que se tiene que bajar. Perón dice que no se baja porque está en suelo español, un avión de Iberia es en suelo español, le dice, y que van a bajar solamente si se les ordena la tripulación del avión. Tuvo un problema, y es que el mismo avión no lo podía llevar de vuelta inmediatamente, porque la tripulación tenía que descansar, tenía un descanso reglamentario de 10 horas, 11 horas. Entonces empiezan a buscar desesperadamente otro avión que los quiera llevar. Prueban con todas las compañías que tenían aviones ahí estacionados en el aeropuerto, ninguna quiere hacerse cargo ni por todo el oro del mundo. No les queda más remedio que esperar que la tripulación vaya al hotel, descanse, vuelva, y se los lleve de vuelta en el mismo avión. Por eso Perón está 12 horas ahí en el aeropuerto. Cuando la nave que llegaba Perón de regreso a España llega a Madrid, es desviada directamente a Andalucía. Perón desembarca y es llevado al hotel Torremolinos, un hotel de lujo. Ahí lo busca la prensa mundial para que haga declaraciones, y Perón se llama totalmente a silencio. Vamos a ver un material realmente interesantísimo. Es un fragmento de un nodo del noticiero documental español, donde se ve esta intensa búsqueda del periodismo para que Perón diga algo sobre el operativo Retorno. En un hotel de la Costa del Sol, donde se hospeda el expresidente argentino General Perón, después de su accidentado viaje al Brasil, se ha montado una guardia de vigilancia periodística en la que toman parte informadores de todo el mundo. Las cámaras están cargadas y al acecho, en espera de que se abra una ventana. Los teleobjetivos se encaraman a lugares inverosímiles sin éxito alguno. Todo se basa en conjeturas, rumores, noticias no confirmadas. Pero la ventana continúa sin abrirse.